La alcaldesa Piedad Pineda se refirió al plan de contingencia sobre el accidente ocurrido en el Cisne. Insiste en defender el trabajo realizado. Cada quien ha hecho su análisis desde el punto de vista, pero la verdad es que no podemos buscar culpables. Fue una desgracia, una calamidad que se dio ahí, que por más que hubiesen estado todo un cuartel, todo el equipamiento de bomberos, una explosión es cosa de un instante, de un segundo. Porque existe mucho riesgo en la parroquia. Las fiestas que llevamos acá son muy desorganizadas. Nosotros nos vamos a responsabilizar siempre y cuando el que quema el castillo haga conocer y tenga los permisos respectivos. La alcaldesa responde ante denuncias de la ciudadanía que se buscará cerrar un centro de rescate canino administrado por la señora Gabriela Borneo, aduciendo que no cumple con las condiciones sanitarias necesarias. El municipio tiene el control de la fauna urbana. No puede proliferarse estas perreras en cualquier lugar. Para eso el municipio tiene su propio albergue canino. La señora Borneo vino el día justamente antes de ayer a conversar con el señor comisario que le notificaron para que retire los canes o en su defecto los entregue al municipio. Y la señora se comprometió con el hermano a entregarlos al municipio para nosotros esterilizarlos en el centro canino y entregarlos en adopción. Frente al reclamo de la ciudadanía para que los semáforos se activen y se sincronicen, Diego Guerrero, director de la unidad de tránsito, señaló que se está trabajando en el tema. Se hizo una compra, una adquisición a través de compras públicas para semaforizar 40 esquinas de las 111 que se necesitan como primera etapa. Y en las avenidas o en los alrededores estamos asimismo para poder sincronizar con los semáforos que están al interior. Debemos hacer la espera de colocar todos estos controladores para poder sincronizar y poder ubicar un centro de control y monitoreo para poder hacer el seguimiento de acuerdo al tráfico peatonal y vehicular e inclusive sincronizarlos con las ciclovías que están planificadas dentro del proyecto de regeneración urbana. Para Mondovisión, María Ángel González. Gracias. 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 Gracias.